Tenemos que taggear Uh, le dio a alguien con el M4 Y está tomando agua Ah, ahí lo veo boludo Ok, I have no weapon I have no weapon Che, lo escucho como muy laggeado a Maxu ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? No sé I dropped my eggs Che, Ale, ¿te sigo? Hay un flaco, lo matamos Escuchá, matalo El flaco está con el M4 Y me está haciendo el amigo Eh... Eh... Hay un flaco, lo matamos Uy, pará, pará, pará Estoy en el bosque, estoy loggeando Give me food, please Estoy en el bosque atrás de los hangares Take Tengo mira de mousin así que lo mato De lejos, sin que me vea Si, si, pero matale una Matale una porque si no me mata Pará Ok, gracias, gracias Pará que esta mierda, no me lo guía más Dale, Dios Dale boludo, que lo... que... que lo maten No puedo entrar, pará Me está cargando El flaco está en la torre y controla, afuera boludo, quemando mal boludo No, eh... Ay Dios, molido el sabor, por cierto Ah... eh... Como... no sé si la comida Está en buen estado En buen estado, la comida... Eh... las latas casi todas se pueden comer No importa lo que digan, porque Lo que importa es lo que está dentro O sea, si dicen Worn o lo que sea, las podés comer igual Gracias, hombre El tema son las frutas Que las frutas casi todas están podridas Está dentro, está dentro de la casa Está dentro de la casa ¿De qué casa, de qué casa? De la torre de control ¿Vos dónde estás? Yo estoy también en la torre de control con mochila verde, sin armas El flaco está con M4 Está con M4 puesto Tengo la torre de control en la mira ¿Está arriba o abajo? Arriba, torre de arriba Por piso no Creo que lo vi, lo vi ¡Correte, correte que estás en la mira! Sí, dale, me corrí Pero tengo que matarle una boludo Tengo que matarle una boludo Sí, salí afuera yo Sí, 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 te tengo ¡Mirá el hangar! Estoy en el hangar Al costado ¡Ay, boludo! Tengo miedo a errarle el tiro No, medítalo bien O bajo con el flaco, bajo ¡No, no, 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 no! ¡No bajes! Ok, eh, ok, thanks ¿Cómo, qué hago? ¿Le digo que vamos allá en los hangares? No, 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 porque me va a matar Está en el techo, está en el techo ¡Está en el techo, boludo! Sí, 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 sí ¡Bajá, bajá vos del techo! Pero a mí no vas a matar, yo estoy re lejos del flaco Pero pasa que vos en donde estás te tengo la mira En donde está el flaco no Porque no, no, no puedo mostrarme Dale, dale, dale Dale, dale, dale Está agachado, dale, dale Que bajo Dale, boludo Le pegué, no lo maté What the fuck Lo mataste, lo mataste, lo mataste Lo mataste Sí Lo maté Sí Ok ¡Lutealo todo, dale! Jajajaja Esto se va para el hacklight, para el stream Jajajaja ¿Se vio? ¿Se vio? Sí, yo estoy frappeando Lleno de balas, pobre flaco Oh my god Jajajaja ¿Cómo le cabió? Perdí Dios